Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que entre 2 queda 294, como todavía termina en par, de nuevo entre 2 y queda 147. Ya no termina en cifra par, así que ya no se puede entre 2. Y para saber si se puede entre 3, se suman las cifras 1 más 4 más 7, sería 12. Y como 12 sí se puede entre 3, este también. Entre 3 resulta exactamente 49. Ahora, 49 ya no se puede entre 3, pero sí entre 7. Entre 7 es 7, de nuevo entre 7 es 1. Bueno, cuando queda 1 ahí termina, y por acá se escribe lo que quedó, pero una sola vez cada número. Así, 2 aparece dos veces, 7 también, pero 3 una sola vez, pero el exponente 1 se sobreentiende que está ahí. Así que, esta es la descomposición y estos tres números son sus factores primos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!